desbalance patrimonial de alan garcía si eres aprista o no eres aprista primero respira hondo y cálmate deja de insultar y atacar como loco en este vídeo ni siquiera voy a dar mi opinión personal este vídeo lo he hecho en base a un documento público encontrado en scribe que es un sitio web para compartir documentos que permite a los usuarios publicar archivos de diversos formatos e incrustarlos en una página web como ves es un documento que cualquiera puede descargarlo la persona que lo subió es el ex congresista de acción popular johnny lescano y lo subió el 17 de abril del 2015 es un pequeño documento de 12 páginas que a continuación lo podrás ver y enterarte de qué va 1 en las declaraciones juradas del ex presidente alan garcía se declara patrimonio de 821 mil soles agosto 2006 y en agosto del 2011 declara patrimonio por un millón 409 mil es decir existe un incremento pero sólo declara obligaciones al 2007 pero no del 2008 al 2011 dos en las mismas declaraciones juradas aparecen ingresos personales y familiares que restados los egresos hace un saldo positivo de 83 mil soles pero este saldo positivo es resultado de los documentos presentados por el mismo ex presidente alan garcía a camioneta 4 por 4 ni son que el año 2002 se compró a 18 mil dólares y un año más tarde se vendió por 23 mil dólares a belisario esteves persona vinculado al clan de los sánchez paredes de tampoco se declaró el departamento de parís adquirido en 1997 a 445 mil dólares y con cuota inicial de 110 mil dólares que nos ha demostrado de dónde se percibió amigos empresarios y señora esposa pilar nores el inmueble según el mismo expresidente se financió a través de un banco francés suscribiendo un contrato con crédito hipotecario no sé adjunta documentos en febrero del 2013 el expresidente afirma en entrevista que pagó la deuda en enero del 2013 y en octubre del 2013 en la megacomisión indica que la deuda aún no la había pagado tampoco se ha investigado los activos financieros acciones bonos fondos mutuos etcétera en el extranjero que tuviera el expresidente alan garcía solo se da cuenta de una cuenta por 20 mil dólares 4 el 2011 cuando expresidente sale de su segundo gobierno alquila una casa de propiedad de vaca campodónico persona juzgado por actos de corrupción por tres mil quinientos dólares mensuales la pregunta es un expresidente puede asumir obligaciones por estos montos con ingresos menores igualmente cuando alan garcía sale de su segunda gestión presta servicios para la empresa vengo a quien había sido beneficiada con las obras del programa agua para todos junto con otra empresa por 329 millones 112 mil 432 soles era miembro del consejo asesor cargo remunerado de la misma manera saliendo de su segundo gobierno alan garcía compra una casa de 830 mil dólares en miraflores lima se pagó con tres cheques pero solo uno el del bambiz de 300 mil dólares ha sido evaluado pero no los dos restantes que suman 530 mil dólares banco continental este inmueble de miraflores se pagó finalmente por la universidad san martín fiador solidario de parte del préstamo cuando las universidades pagan deudas de personas individuales cuál es la razón de ese pago total no se ha explicado en la megacomisión los préstamos para el pago de la casa de miraflores se debían pagar en tres años pero se hizo en nueve meses de diciembre 2012 a agosto del 2013 ya que el mes agosto se constituyó patrimonio familiar a favor de sí mismo y de su menor hijo se hace notar que el expresidente tenía como ingresos con probables 15 mil 600 soles como pensión y tú qué piensas deja tu comentario gracias por estar acá hasta la próxima